Tú me haces disfrutar Cada vez que nos juntamos Es como cuando empezamos Lezansi, calidad que dura más Mucho más Vuelve a Canal 9, Alberto de Mendoza Ya sabes que no la entiendo Sabes que me da miedo ¡Claro! ¿Cómo la vas a entender? ¿Vos sí? Y es bastante sencillo Es buena El Mundo Será Uno Un estreno impactante de Alta Comedia Con la participación especial de Dora Vare No quiero que se metan conmigo Yo no voy a ser su cómplice Con Carola Reina y Gran Elenco Estreno El próximo sábado a las 22 Por Canal 9 Libertad No importa lo que pase Con las nuevas toallitas Cútex Podés quitarte el esmalte En cualquier momento y lugar Cútex Humectante Ahora en prácticas Toallitas Individuales Claro Cuando tenés caspa Usas un anticaspa Pero te puede resecar el pelo Así que probás un shampoo cosmético Pero te vuelve la caspa Así que volvés al anticaspa Que te vuelve a resecar el pelo Pero ahora tenés un shampoo Que te lo da todo Head and Shoulders Su fórmula es implacable con la caspa Y sus suaves ingredientes Protegen la humedad natural de tu pelo Head and Shoulders Porque además de no tener caspa Querés un pelo bárbaro Está trabada Ah, destroza Hala de papel Haga la casa Dale Mi amor Me dijiste que no venías a comer Y menos con gente Esto no es un tenedor libre Su casa quedará irreconocible con Procenex Una fórmula superpotenciada Que limpia, desinfecta, perfuma y desengrasa Toda su casa Procenex Una casa nueva todos los días Increíble Cedrías, INI, todo a 5 pesos Tercio pelo con lacra Casimil importado, escoceses INI, flores, morón, San Justo, Merlot No, no, quiero unos dólares Acá están Ahora quiero un autocontrol remoto Ay, humedad No se preocupe Venga a Tía Express Y encuentre todo lo que necesita para el Día del Niño La mayor variedad Y los mejores precios Venga El Día del Niño Día Express Lo hace fácil ¿Un cero kilómetro deportivo? ¡No! La entrega de los premios Podestad En directo por Canal 9 La distinción más prestigiosa del espectáculo Porque aquí son los propios actores y actrices Los que se unen para galardonar A sus más destacados colegas Las estrellas de la televisión El cine y el teatro En una verdadera fiesta Que convoca a toda la colonia artística La entrega de los premios Podestad Este lunes a las 10 de la noche Por Canal 9 Libertad Y para las 2, 12 de la noche Más cortes Y para las 2, 13 de la noche Y para las 8 de la noche Y para la noche ¡Gracias!